Muy bienvenidos, ya estamos aquí un día más deseando compartir con ustedes algún tema que pueda serles de interés. Estamos en mejor cada día y la verdad es que en pleno siglo XXI la importancia del marketing es absolutamente incuestionable, ¿verdad? ¿Pero cuánto sabemos de publicidad? ¿La utilizamos adecuadamente? Bueno, pues para hablarnos de este interesante tema tenemos hoy con nosotros a Silvia Roch. Ella es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas y vamos a hablar con ella. Muy bienvenida, Silvia. Hola, estoy encantada. Estamos muy contentos de tenerte en el programa, pero antes de pasar a hablar con nuestra invitada de hoy vamos, como siempre, a ese espacio en el que ustedes son los protagonistas. Vamos a Opinión Pública. No sé bien la diferencia entre marketing y publicidad, pero yo diría que es dar a conocer al público tu producto e intentar que parezca lo mejor posible, que parezca útil, lo más bonito. Sí, la publicidad evidentemente es promocionar un producto, hacerlo conocerse. Dice que lo que no sale en televisión no existe y el marketing lo que hace es precisamente hacer que esto funcione. Supongo que es la forma en la cual la gente se anuncia y produce sus productos, ¿no? El marketing, digamos, es la estrategia que establecen las distintas empresas para poder introducir un producto en el mercado y la publicidad pues es la forma de enseñarlo a la gente, ¿no? Para dar a conocer tu producto a todo el mundo y para intentar convencerles de que lo necesitan y de que es bueno para ellos comprarlo. Para que la persona le guste, lo compre y cambie por otra cosa que hasta ese momento ha estado usando. Para dar a conocer un producto a la gente, a la población. La publicidad para mí sirve para hacerse conocer, para hablar de las virtudes del producto y convencer de que eso es necesario para el elemento, al individuo y de esta manera que lo pueda adquirir. La publicidad sobre todo debe servir para que nos conozcan bien y para que conozcan que nuestros productos son fiables. Me parece que la sociedad se deja llevar demasiado por la publicidad. Creo que muchas veces la sociedad utiliza poco la cabeza y se deja llevar mucho por los ojos y por lo que ven la publicidad en los anuncios de televisión, carteles, etc. La publicidad es buena, pero hasta un medio, porque es que lo meten tanto, tanto por los ojos y entonces los niños solamente quieren lo que ven en la tele. Puede ser que sea un poco abusiva, porque siempre que estás conduciendo o estás conduciendo puedes ver un cartel con publicidad en todos los lados, al correo te llegan cosas que no conoces de publicidad. Un poco abusiva sí que es. Bueno, yo pienso que de alguna manera la publicidad es necesaria, pero un exceso de publicidad o una publicidad engañosa, porque a veces lo hay, que te dicen unas cosas pero te la dicen a medias y no hay peor mentira que una verdad a medias, pues pienso que la publicidad es necesaria, pero poco más. No sabría decirte más. Me parece un uso lamentable, lo que decía antes en forma irónica, tratamos de buscar personas objeto para introducir los productos de forma publicitaria en el consumo final y entiendo que estamos haciéndolo muy mal. No me parece bien, no porque crea que el sexo es malo, sino porque no me parece bien como lo presentan en la publicidad, lo presentan como algo frívolo, como algo muy superficial y eso es algo que la sociedad absorbe y al final acaban viéndolo así. Para mí me parece que no es necesario, no es imprescindible. Pienso que es innecesario, sinceramente. Se abusa de este tipo de productos para anunciar cualquier cosa, es que es cualquier cosa. Ya todo es bueno, una colonia pues tiene que ser con un aspecto de este tipo que estamos comentando o cualquier otra cosa, es que un coche, yo que sé, yo creo que se abusa en exceso. Ellos aprovechan la forma de que como es algo que atrae a la gente y a los jóvenes, pues entonces aprovechan ese camino para poder meter el producto también ahí. Una deformación social grave que terminaremos pagando las consecuencias en pocos años, porque sin darnos cuenta nos estamos cargando valores sociales muy importantes. Muy interesante, sin duda, ¿verdad? Las respuestas que ustedes nos han dado, pero vamos ahora a hablar con nuestra invitada. Silvia, ¿qué es la publicidad exactamente y para qué sirve? Pues la publicidad es una técnica, una herramienta de comunicación que normalmente se emplea para dar a conocer un producto o un servicio y que va dirigida a unas personas con características muy concretas. Además, la publicidad es una técnica de comunicación creativa que busca el impacto, simpatizar con las personas de manera positiva y sobre todo flexible. Se adapta a los distintos medios de comunicación, a los soportes y a las características más esenciales de cada persona que llegue a concretar lo máximo posible con las personas a las que se quiere dirigir. ¿Y cuáles dirías que son sus principales objetivos? Bueno, depende de cada campaña de publicidad y del producto que se va a anunciar o servicio, siempre se emplean objetivos diferentes. Puede haber varios en una misma campaña, pero los fundamentales yo diría que son informar sobre todo al cliente sobre novedades o sobre productos nuevos que van a salir al mercado, concienciar, porque la publicidad no solo es comercial, también podemos encontrar publicidad social. Por ejemplo, las ONGs tratan de concienciar sobre problemas que existen en países más desafortunados, cambiar hábitos también, aumentar las ventas, la notoriedad de marca, todos esos pueden ser los objetivos principales de una campaña. Qué interesante. Cuéntanos un poquito también cómo nació la publicidad. Bueno, la publicidad nace desde el primer momento en el que existe la necesidad de comercializar, desde que hay productos y se tienen que intercambiar, ahí es cuando aparece la publicidad. Y bueno, la verdad es que se han encontrado un montón de formas de comunicación publicitaria en otros países y en otras civilizaciones como la Egipcia. Se han encontrado papiros con, bueno, en jeroglíficos, como ellos escribían, con mensajes publicitarios y los eslóganes que hoy en día podríamos considerar. También en Pompeya se han encontrado una especie de graffiti, dicen que han encontrado en las paredes, anunciando productos. Curioso. Incluso cuando quedó todo arrasado por el volcán, pues dicen que en los productos, cuando se quedaron petrificados, pues que hay, por ejemplo, panes que se han encontrado con diferentes signos. O sea, el mismo pan, pero con signos diferentes. Ya había necesidad de poner una marca y de poner un signo de identidad para diferenciar productos que eran prácticamente iguales. Pero la verdad es que tal y como la conocemos ahora, la publicidad empieza a raíz de la imprenta. Cuando surge la imprenta y se empieza a editar los primeros periódicos o los folletos que se imprimían, pues ahí es donde se insertaba la publicidad escrita que conocemos. Es ahí donde comienza realmente la importancia de la publicidad para nuestra sociedad en ese momento. Sí, y también a raíz de la revolución industrial, porque es cuando empieza a comenzar a producirse en masa y hay muchos productos como los electrodomésticos que empezaban a surgir ahí y entonces eran una novedad para la sociedad. Y era muy interesante ver cómo se apelaba a la gente para que se diera cuenta de que eso podía mejorar la vida de las personas. Y ahí yo creo que fue cuando cobró su mayor importancia. En el programa de hoy vamos a hablar un poquito acerca de publicidad y también vamos a hablar de marketing. Nos gustaría saber qué diferencia hay entre marketing y publicidad. Sí, normalmente cuando hablamos de una cosa y de la otra no las diferenciamos, pero el marketing, cuando hablamos de producto, el marketing abarca todo lo que tiene que ver con el producto. Su precio, su promoción, ahí entraría la publicidad, la distribución que va a tener, el envase, es decir, todo lo que caracteriza a un producto. Entonces la publicidad en ese sentido sería una herramienta del marketing. Pero cuando hablamos de otro tipo de publicidad ya se aleja de esas acciones que tienen que ver con el marketing. ¿Y la propaganda? Porque es otro tipo a lo mejor de publicidad. Sí. Yo me doy cuenta que cuando la gente habla de propaganda se refiere como a catálogos, ¿no? Folletos, oye, esta propaganda, pero no tiene nada que ver. Eso también es publicidad. La propaganda es cuando se transmite una ideología. Puede ser política, religiosa, u otro tipo de organización que transmita principios morales, pues también es propaganda. Es decir, no tiene fines comerciales directamente. Igual, a lo mejor, indirectamente puede tener un fin comercial, pero no es su propósito. O sea, que estamos utilizando mal el término propaganda cuando lo adjudicamos a esos folletos que nos informan de un producto a la venta, ¿no? Sí. Eso es publicidad de producto. Y me doy cuenta que casi siempre se confunde, no sé por qué, pero solo tiene que ver la propaganda con la transmisión de ideologías. ¿Cuántas cosas estamos aprendiendo en el programa de hoy? ¿Qué relación tiene la publicidad con la psicología, con la sociología y con la economía? Pues la publicidad está muy ligada a estos temas porque al ser una ciencia reciente, necesita de otras que ya lleven más tiempo para nutrirse y para, sobre todo, conocer al consumidor. Porque la publicidad necesita conocer al 100% las personas a las que se va a dirigir. Entonces, por ejemplo, de la psicología necesita estar en contacto y saber cómo pensamos, qué mecanismos establecemos para tomar nuestras decisiones de compra, por ejemplo, si somos más afines a lo racional o a lo emocional. Normalmente se dice que las mujeres tienden más a lo emocional, ¿no? Son estereotipos, pero la publicidad tiene que conocerlos porque si se quiere dirigir a ese tipo de población, pues igual un argumento emocional va a ser más efectivo. Y con la sociología, pues también es súper importante porque el estudiar cómo ha evolucionado la sociedad a lo largo del tiempo, cómo afecta la cultura, el estatus económico, todo eso es imprescindible para que la publicidad pueda adaptarse a la sociedad de hoy en día. No puede quedarse anclada, tiene que saber cómo es. Y en la economía también, porque la publicidad es un potenciador de la economía. Hay veces que hay productos que se estancan, necesita reactivarse, también fomenta que la competencia luche por la guerra de precios, que siempre se dice, ¿no? Entonces, el aumentar la competencia, todo eso hace que la economía no se estanque y es un activador. Muy, muy, muy interesante. ¿Cuáles son los principales soportes publicitarios hoy y de qué modo hemos avanzado en este sentido? Bueno, los principales soportes se relacionan con los principales medios de comunicación. El spot en televisión es el soporte más conocido de todos y aparte es el que siempre prefiere la gente. Y a lo mejor hay otros soportes que puede que sean más efectivos, pero como siempre conocemos, el spot de televisión siempre es el preferido por los clientes. Pero bueno, las cuñas de radio son súper importantes, los banners en internet, las gráficas en los periódicos y las revistas. Pero hemos evolucionado mucho. Cualquier medio puede ofrecer un montón de soportes válidos para que la publicidad se inserte. Como decíamos antes, es un medio de comunicación flexible. Por ejemplo, el product placement, que es cuando vemos un producto en medio de una escena de una serie y a lo mejor no está haciendo nada, pero a lo mejor el personaje lo coge o dice algo del producto. No es algo que te esté molestando, pero está ahí, tú lo estás viendo y ya te estás quedando con ese producto. Qué curioso, sí, sí, que es verdad. Que lo hemos visto alguna vez en alguna serie y dices que hace ahí ese bote de tal marca, ¿no? Y te hace mucha gracia verlo. Pues de hecho los clientes pagan muchísimo por eso, porque es una forma de comunicación muy efectiva. ¿A qué llamamos público objetivo? Serían las personas con características muy similares a las cuales se dirige la publicidad. Y no podemos decir público objetivo, gente de 30 o 40 años, tal. No, tiene que ser lo más concreto posible. Si podemos dar una edad exacta, mejor. ¿Cómo son? ¿Cómo visten? ¿Qué estudian? ¿En qué trabajan? Es decir, segmentar al máximo ese tipo de personas. Vaya trabajo más complicado, ¿no? Se dice que si piensas en una persona y la describes, así vas a conseguir un público objetivo bien definido, porque a través de esa persona podrás captar personas que también sean como esa. ¿Qué es un estudio de mercado y qué elementos lo componen? El estudio de mercado va más en la rama del marketing, pero también es muy necesario para la publicidad. Y consiste en un análisis, sobre todo de la competencia y del segmento del mercado al cual me quiero dirigir. Por ejemplo, si yo soy una marca de automóviles, pues tengo que estudiar qué tipo de empresas están compitiendo directamente conmigo. Es decir, que tengan características similares. Entonces se basa en eso, en un análisis de cuál es mi mercado, quién lo compone, qué están haciendo también. Es muy importante saber qué es lo que hace mi competencia. No hacer yo lo mismo, diferenciarme. Y también se hace por eso el estudio de mercado. Entonces el objetivo del estudio de mercado es precisamente posicionarte, ¿no? Claro, posicionarte y establecer una estrategia. Es decir, yo veo lo que tienen los demás y intento hacer una estrategia diferente para poder tener un elemento diferenciador que me haga ser más competitivo frente al resto. Porque si hago lo mismo que hacen los demás, la gente no me va a reconocer por nada, en especial. Entonces el objetivo del análisis sería también establecer estrategias, sobre todo de diferenciación. A lo mejor también puede ser de un mejor posicionamiento. A lo mejor el mercado ya está saturado y yo pues tengo que posicionarme como el líder, por ejemplo, o a lo mejor por algo distinto a lo que ya están haciendo. ¿Cuáles son las fuentes para un estudio de mercado? Las más interesantes siempre son las primarias. Es decir, las que yo obtengo a través de un contacto directo con las personas. Con clientes, con las empresas de la competencia, con los clientes de las empresas, porque claro, ellos me pueden dar un montón de información que yo necesite saber sobre ese segmento de mercado. También las encuestas, los focus groups, que son cuando se reúne un grupo de gente, siempre que tiene que ser heterogéneo. Es decir, que haya personas que saben bien de la materia y gente que no tanto. Y así se puede establecer un diálogo. Esas son las más interesantes. Pero bueno, la verdad que Internet nos da un montón de información. Yo creo que es la fuente básica para conocer más sobre un segmento de mercado y la que más recurrimos. Lo que pasa es que también tiene sus complicaciones porque en Internet hay de todo. Bueno y malo. Entonces, siempre que vamos a fuentes de Internet es necesario contrastar y asegurarnos de que eso sea fiable. Vamos a continuar hablando un poquito de este tema y nos gustaría saber qué es el brief dentro de una agencia de publicidad. Nos estamos metiendo en profundidad en el tema. Bueno, hay dos cosas que hay que diferenciar. El brief es el brief creativo. Es decir, es lo que usan los creativos para... Es la idea creativa a través de la cual desarrollarán la campaña. Y el briefing es el documento de partida. Es decir, es un documento que lo hace, lo elabora el anunciante, el cliente, y en él le pone a la agencia de publicidad todo lo que cree necesario para que puedan desarrollar la campaña. Porque no hay nadie que conozca mejor que su producto que el propio cliente. Claro. Entonces, toda la información que le pueda dar a la agencia será súper importante para desarrollar la campaña. Y cuando ya se tenga trabajado, se pasará el brief, pero solo en materia de creatividad. No he entendido muy bien. ¿El brief, entonces, es...? Es un documento que ellos, los creativos, elaboran... Es el briefing, pero el brief... Sí, sí. Ah, es lo mismo. Es lo mismo, pero solo con las ideas creativas. Ah, vale, vale, vale. ¿Y a qué llamamos marca? La marca, entonces, sería la esencia del producto y de la empresa. Es el nombre y, además, el elemento distintivo que va a hacer que unos productos similares se puedan diferenciar. La verdad es que la marca, un producto sin una buena marca, casi que no tiene nada que hacer. Podemos encontrar productos excelentes, pero que a lo mejor la marca no acompañe, no sea de confianza, y ya pierda confianza en los clientes. Entonces, es el elemento primordial para cualquier producto y para cualquier empresa también, porque es el nombre. O sea, por la marca vamos a reconocer. Claro. La verdad es que son palabras, a lo mejor, que no nos suenan mucho, que nos resulta un poco complicado comprenderlas, ¿no? Pero son muy importantes, porque, de hecho, nosotros consumimos todos los días productos. Estamos... Por ejemplo, si yo te pregunto, Esther, dime una marca de tomate frito. La primera, Solís. Pues para ti esa marca ha conseguido tanta notoriedad que eres capaz de reconocerla antes que, no sé, por ejemplo, Orlando o otras marcas del mismo sector. A veces es un poco inconsciente, me doy cuenta, ¿no? Sí, inconsciente. Porque yo, por ejemplo, ni siquiera consumo esa marca de tomate, pero así al preguntarme... Esther, dime una marca de tomate frito. La primera, Solís. Pues para ti esa marca ha conseguido tanta notoriedad que eres capaz de reconocerla antes que, no sé, por ejemplo, Orlando o otras marcas del mismo sector. Ajá. A veces es un poco inconsciente, me doy cuenta, ¿no? Sí, inconsciente. Porque yo, por ejemplo, ni siquiera consumo esa marca de tomate, pero así al preguntarme me sale ese nombre. O sea, se me ha quedado curioso. De hecho, muchas veces no tiene que ser la marca que más simpatizas con ella, pero a lo mejor se ha hecho un trabajo tan grande de publicidad, de marketing, con ese producto que ya es que inconscientemente decimos un nombre. Y eso es lo que pretenden todas las marcas. Que su marca sea la que primero aparece en nuestra mente cuando se nos habla de un determinado producto. Cuánto trabajo tiene que haber detrás de eso, ¿no? Sí, muchísimo. Tremendo. Bueno, vamos a seguir hablando un poquito de este tema. ¿Qué es una campaña publicitaria? Que hemos escuchado mucho hablar de ella, pero ¿qué es concretamente? Bueno, una campaña es el conjunto de acciones que llevamos a cabo para dar a conocer el mensaje. Cuando hablábamos antes de los soportes, pues hablábamos de a lo mejor un spot o una cuña. Esas son acciones aisladas. Pero cuando hablamos de campaña es cuando todas esas acciones están conectadas con el mismo fin. Es decir, podemos hacer un anuncio en televisión, un banner en internet y todo eso te tiene que llevar a lo mismo. Y es curioso porque el concepto de campaña ha ido cambiando mucho. Antes a lo mejor se pensaba, bueno, hacemos una campaña solo en televisión y todas las acciones a raíz de ese medio. Pero ahora no. Ahora hay un concepto que se llama campaña de comunicación 360 grados, que se utiliza mucho en publicidad, y consiste en que no venga a ti los mensajes, sino que tú tengas que ir de uno a otro. A lo mejor te llega un mensaje al móvil y entonces te viene un código que tienes que ponerlo en una página web, por ejemplo. Y de ahí te sale un vídeo en YouTube que te envía a otro sitio. Es decir, vas pasando por... ¿Y la gente toma tiempo para hacer esto? Pues algunas personas sí. Curioso. Yo con algunos amigos he hablado y me han dicho que sí, porque tienen curiosidad, sí. Por saber, uy, ¿y de aquí ahora qué me va a decir? ¿Y a dónde puedo ir? Y no es una forma de hacer publicidad molesta, porque realmente tú si quieres lo haces o si no, no. No te está todo el rato machacando. Y además permite que vayas por diferentes medios de comunicación y puedas ir conectando, sí. Eso es muy interesante. Además, supongo que ahora ya no solamente se centra una campaña en un solo medio, sino que es plural, ¿no? A todos los medios posibles que se alcancen, ¿no? Claro, porque antes, por ejemplo, en una franja de 10 minutos, que el spot que te quiere transmitir llegues tú a verlo, pues a lo mejor es súper complicado, ¿no? Claro. Pero a lo mejor que te llegue un mensaje al móvil, pues es muchísimo más efectivo. Ajá, ajá. Pero no solamente los medios son muy importantes a la hora de publicitar algo, ¿no? También hay unos principios, y supongo que algunos serán especialmente importantes en publicidad para una campaña de éxito. ¿Cuáles dirías tú que son? Los principios básicos y por los que cada vez trabaja más la publicidad es por hacer publicidad honesta, es decir, que no manipule la realidad. Sobre todo, se han elaborado códigos que son de autorregulación publicitaria para temas así más controvertidos, como la publicidad infantil, como productos farmacéuticos, publicidad en internet, en redes sociales, que ahora estamos viendo más actualmente. Y para eso existen ciertos códigos muy específicos que dicen cómo tiene que ser ese tipo de publicidad. Es decir, que no se exageren los beneficios que pueda tener. Por ejemplo, para un producto farmacéutico se tiene que regir por principios de veracidad, porque si no estaríamos jugando con la salud de las personas. Con los niños también, porque un niño no es como un adulto, no tiene capacidad de saber lo que es ficción, de lo que realmente es verdad. Entonces, el principio de veracidad es uno de los más importantes y por los que más se está trabajando. Este principio de veracidad lo tenemos en esos productos a lo mejor farmacéuticos y para los niños, pero en cuanto al resto de productos, en muchas ocasiones no hay una regulación. A veces falla, pero sí que hay una asociación que se llama Autocontrol, que trata de analizar todos los anuncios que se emiten y de pasar como un filtro. Entonces, bueno, a veces, pues bueno, es una asociación que está compuesta por personas muy diversas. Entonces, a veces podemos estar de acuerdo con que haya pasado ese filtro o no, pero sí que es verdad que mi opinión a veces son un poco, o sea, no son tan duros como deberían ser. Pero seguro que hay más principios para una campaña de éxito. Tenemos la veracidad en primer lugar. ¿Cuál sería otro principio? Sobre todo que se resalte el producto. Es decir, no puede haber una campaña publicitaria que nos quedemos únicamente con la música o con los efectos visuales y que no sepamos lo que nos está diciendo. Que a veces pasa, sí. Y pasa muy a menudo. Entonces, si realmente yo no sé qué me está anunciando o cuál es la marca que está detrás, realmente es una publicidad que no tiene beneficio. Muy interesante. Bueno, pues vamos a continuar hablando de este tema inmediatamente después de una pequeña pausa a la que ya les tenemos totalmente acostumbrados. Vamos a seguir hablando de publicidad en la segunda parte del programa, así que no se vayan. Pero este es el momento que tenemos para dar paso a nuestro momento en el que les recordamos que tienen a su disposición un correo electrónico contacto arroba cpm punto com punto es para ponerse precisamente en contacto con el programa y hacernos llegar sus opiniones y sus propuestas, por qué no, para futuros temas. Además, en este momento también aprovecho para que puedan visitar la página ofrececursos.org donde ya saben que tienen a su disposición algunos interesantes cursos totalmente gratuitos por internet. Nos vamos, pero volvemos enseguida. Hasta ahora mismo. La Voz de la Esperanza te invita a través de su página web vocesperanza.com a descubrir cuatro interesantes cursos por internet de forma totalmente gratuita y sin compromiso. Curso La Biblia Habla. ¿Quieres conocer más de la Biblia y disfrutar de todas las bendiciones que ella puede aportar a tu vida? Entonces este es el curso perfecto para ti. Curso Tesoros de Vida. Para estudiar la Palabra de Dios desde la moderna perspectiva del siglo XXI. Curso Salud y Vida. ¿Quieres aprender a disfrutar cuidándote? Entonces, ¿a qué esperas? ¡Apúntate ya! Curso La Fe de Jesús. Estudios bíblicos de ayer, de hoy y de siempre. Ya sabes, visita hoy vocesperanza.com y disfruta a través de la red de nuestros cursos gratuitos. Bueno, pues seguimos aquí en Mejor Cada Día hablando hoy con Silvia Roche. Ella es publicista, es licenciada en Publicidad y en Relaciones Públicas. Y lo hemos dejado en la primera parte del programa hablando acerca de los principales principios de la publicidad para una campaña de éxito. ¿Recuerdan? Bueno, pues Silvia nos ha comentado que la honestidad es uno de los principales y también nos comentaba que es muy importante que se hable de ese producto, de esa marca. Vamos a ver más principios de la publicidad para una campaña de éxito. Sí, además de los principios que hemos comentado antes, hay cuatro que son básicos para que una publicidad tenga éxito. El primero es captar la atención del público, es decir, que tú estés haciendo lo que estés haciendo, veas un anuncio o leas algo que te llame la atención. Entonces, en este principio es fundamental impactar y simpatizar, sobre todo. La búsqueda de la espectacularidad de la publicidad siempre ha sido una búsqueda constante de impactar en el público y que realmente capte su atención. Entonces, ese sería uno de los principios básicos. Luego sería el interés, es decir, que no simplemente capte tu atención, sino que también mantenga tu interés hasta que termine el anuncio, hasta que acabes de leerlo o acabes de verlo o escucharlo. Que mantenga todo el tiempo ese, uy, a ver qué me van a decir o de qué tratará este tipo de publicidad. Y bueno, también el generar deseo, es decir, que se genere en ti, sobre todo en la publicidad comercial, un deseo de compra, de que quieras adquirir ese producto. Y finalmente, uno de los principios básicos es también que se pase a la acción. No siempre va a ser en el corto plazo, a lo mejor estamos trabajando en una campaña que consigue los resultados en el tiempo. Pero realmente que llegues a comprar es el principio fundamental por el que se hace toda la campaña. ¿Cómo han evolucionado estos principios a lo largo del tiempo? Bueno, estos principios siempre han estado y creo que son cuatro principios básicos que toda publicidad tiene que tener. Pero sí que se han ido añadiendo otros, como los que comentábamos anteriormente, o también, por ejemplo, el de la interactividad o el feedback, que es la retroalimentación. Es decir, si una publicidad tiene el objetivo final de que tú compres, pero antes de que se produzca la compra, tú puedes interactuar con la marca haciendo sugerencias o comentarios, pues eso la marca lo valora mucho, porque lo que quieres es tener al público en contacto. ¿Y por qué dirías que es tan efectiva la publicidad? Bueno, la publicidad, como decíamos, es una técnica de comunicación también agresiva, que trata por todos los medios de impactar en el público y de conectar con él. Pero es efectiva también porque hay una investigación previa, es decir, lo que sale no sale al azar. Se ha investigado muy bien el público, sus características, el producto, de qué manera, qué medios pueden conectar mejor también. Es decir, cuando vemos una publicidad no es fruto del azar, es fruto de una investigación a veces de mucho tiempo y sobre todo de estar en constante contacto con gente que a lo mejor pueda consumir este tipo de productos y puedan dar información para que esa publicidad sea efectiva. Si yo sé que a ti, pues no sé, te gustan las bicicletas, pues a lo mejor voy a hacer una acción que tenga que ver con eso para llegar mejor a ti. O sea que hay que tener muy claro hacia dónde vamos, hacia qué público vamos. ¿Qué es la estrategia publicitaria y qué es importante tener en cuenta al usarla? Bueno, la estrategia publicitaria siempre va en consonancia con la estrategia de comunicación de la empresa. Y como bien sabemos, es establecer el camino que va desde dónde estoy actualmente a dónde quiero llegar. Entonces, ¿cómo voy a llegar a eso? Será la estrategia. Y en la estrategia podemos encontrar diferentes tácticas. Una puede ser la publicidad, como hoy en día la conocemos, o a lo mejor estar en una red social puede ser una estrategia publicitaria para una empresa, porque así voy a conectar mejor con un tipo de personas jóvenes, etc. Entonces, la estrategia siempre va a ser el camino para conseguir mi objetivo. Y dentro de publicidad también podemos encontrar otro tipo de estrategias, como sería la creativa, que también hablábamos antes, que ya sería la manera impactante así de llegar a la persona, o la de medios, qué tipos de medios voy a seleccionar. La verdad es que hay maneras impactantes o herramientas que utiliza la publicidad, como por ejemplo la sexualidad, ¿no? Tenemos sexualidad y sexo en todos los anuncios, o en casi todos, abunda por todas partes. Yo no sé si es tan necesario utilizar la sexualidad para vender. No, no es para nada necesario. Lo que pasa es que es un tema que, como suscita interés, es impactante para el público, pues es un reclamo fácil para los publicistas, pero creo que un publicista que está acostumbrado a hacer comunicación creativa, pues es una pena que tenga que caer en reclamos fáciles, como por ejemplo la sexualidad, para poder generar un impacto. Yo creo que estamos llamados a buscar técnicas, además la creatividad es inagotable, a buscar siempre cosas que puedan servir para llamar la atención del público sin tener que recurrir a eso. porque de hecho hay muchas asociaciones que siempre están criticando estas cosas y cada vez se intenta hacer menos, pero como te digo, es un reclamo fácil, es una manera que ellos saben que va a tener efectividad, entonces pues se utiliza, tristemente. Entonces nos decías que a lo mejor hay que salirse un poco de lo normal para llamar la atención. Tanto sexo, tanto sexo, al final no llama la atención, es que es un poco más de lo mismo, ¿no? Claro. Bueno, entre los medios o canales para anunciar productos o servicios, vosotros los publicistas los dividís de una forma curiosa, sobre la línea, bajo la línea y a través de la línea. ¿Qué es eso? Eso era una manera de diferenciar los medios de comunicación que normalmente se hacía antes, ahora ya creo que no hay diferencia. Entonces sobre la línea se ponían todos los medios que eran convencionales, la televisión, la radio, los periódicos, las revistas. Después bajo la línea estaban los no convencionales, como podía ser internet o la publicidad exterior, que no se sabía muy bien dónde ubicarla, que pueden ser las vallas, las marquesinas. Y a través de la línea eran los que no se sabía si era parte de convencional o no convencional, entonces estaban ahí. Pero la verdad que ahora internet no podemos decir que sea un medio no convencional, porque últimamente es que es un medio que utilizamos para todo. Entonces realmente esa distinción ahora ya no se hace. Sí que hay medios que a lo mejor son menos convencionales, como podrían ser los eventos publicitarios, o el marketing street, que son a lo mejor actuaciones en la calle. El flash mob es una manera también de hacer publicidad. ¿Qué es esto de flash mob? Es cuando un grupo de personas se van uniendo a través de una canción o de... pues normalmente son musicales, ¿no? Y entonces al final está un grupo de gente en una plaza, en un centro comercial, bailando y cantando lo mismo y dando un mensaje. Y esa es una técnica que últimamente la publicidad está utilizando. O sea que nunca dejáis de imaginar nuevas tácticas. Supongo que sabemos si la publicidad es eficaz o no, pues porque se compra el producto o porque conseguís, en caso de una ONG, etc., conseguís la concienciación que pretendéis, ¿no? Sí. Normalmente un índice de que la publicidad ha sido eficaz es lo más fácil, es ver si ha habido un aumento de ventas de ese producto en el tiempo que se ha llevado a cabo la campaña y posterior. Pero la verdad es que es muy difícil conocer si una publicidad ha sido efectiva o no, porque a veces ese efecto no es inmediato. A veces se queda en nuestra mente, pues, ese anuncio de ese producto, pero a lo mejor pasan meses hasta que decidimos comprarlo. Sobre todo hay tipos de productos como un automóvil, por ejemplo, no es algo inmediato, es algo que va creando un pequeño reconocimiento en tu mente que puede despertarse a corto plazo o a largo plazo. Me siento manipulada, Silvia, por la publicidad y el marketing. Estamos rodeados. ¿Se puede hablar de valores en publicidad? Antes nos hablabas de la honestidad. Sí, se puede hablar, de hecho, se debe. Yo creo que la transmisión de valores es algo fundamental. Además, la publicidad es una técnica de comunicación muy eficaz. Es decir, se pueden transmitir valores y sabemos que van a llegar bien al público. Y me acuerdo, por ejemplo, de una campaña que hizo el Ministerio sobre el fomento de la lectura, que era un valor súper interesante. Era dirigido a los niños, pero también se puede hacer dirigido a los adultos. Entonces, el fomento de valores creo que es algo que la publicidad cada vez tiene que tomar más interés en transmitir. Se puede y se debe, yo creo. Sí, porque sobre todo nos damos cuenta que la sociedad en la que vivimos, a causa de los medios, a causa también de la publicidad, también cine, televisión, etc., pero va creando, es como un círculo vicioso, va creando sociedad. La sociedad es la que crea la publicidad y la que lo transmite a través de los medios, pero todo nos va conformando. Y hay gente que se queja que los jóvenes están perdiendo los principios, que no hay valores, la crisis económica es un problema en principio de valores. Entonces, ahí la publicidad también tiene una responsabilidad. Normalmente va por detrás de la sociedad, es decir, primero analiza la sociedad y después lanza el mensaje. Muchas veces pensamos que es al revés, que quieren que pensemos como nos dice la publicidad, pero si nos está diciendo eso es porque ya se sabe que pensamos así. Así que veis por detrás, no sé yo, no sé yo. ¿Cómo podemos defendernos de tanto acoso publicitario? ¿Cómo no caer en trampas y manipulaciones de los publicistas, Silvia? Bueno, es una pregunta difícil, pero yo creo que una herramienta básica es ser analíticos y ser racionales ante la publicidad. Porque la publicidad intenta siempre, bueno, siempre no, pero cada vez más nos llega a través de las emociones. Quiere llegar a nosotros de manera emocional, a través de los sentimientos. Entonces, claro, si nosotros no actuamos ante la publicidad de manera racional, es muy fácil que llegue a nosotros y que a lo mejor esté creando necesidades totalmente necesarias. Y hacernos preguntas como, por ejemplo, ¿necesito esto? ¿Realmente es útil para mí? O sea, ¿supone un beneficio que yo obtenga ese producto o ese servicio? O sea, preguntas tan básicas como esas haría que más del 50% de las compras que hacemos no las haríamos. Porque realmente tenemos que ser un poco racionales y analíticos. Igual que dicen que no tenemos que ir a comprar con el estómago vacío, porque todo lo que vemos nos gusta y lo queremos comprar, y quizá no lo necesitamos aquí igual. Así que primero vamos a pensar antes de comprar. Muy bien. ¿El anunciante es muy importante en el proceso publicitario? ¿Cualquiera puede ser anunciante? Sí. Cualquier persona que tenga algo que ofrecer puede ser anunciante. Es decir, el anunciante es el cliente. Y sobre todo es el responsable último de la publicidad. Cuando hay algún problema en la campaña o alguna queja, la agencia no se hace cargo. Se hace cargo el anunciante, la marca que está detrás de la campaña. Y él es el que va a dar las directrices, lo que quiere que salga, lo que le gustaría que se potenciara más. Él es el que manda. O sea, es una herramienta para el anunciante. Sí, sí. ¿Qué roles podemos encontrar, por ejemplo, dentro de una agencia de publicidad? Bueno, la verdad es que no se conoce muy bien cuáles son las figuras que trabajan dentro de una agencia. Parece que todos hacen lo mismo. Pero sí que hay una cadena, ¿vale?, en la que cada uno le pasa información al siguiente. El primero que encontraríamos sería, se llama cuentas, la persona que lleva las cuentas, que lleva a los clientes. Él está en contacto con el cliente, analiza la información que le da y la transforma, ¿vale? Y entonces se la da al planificador. El planificador, con esa información, crea una estrategia, como decíamos antes. Y esa estrategia es la que se va a dar al creativo y al de medios. Incluso en algunas agencias podemos encontrar una parte de producción, aunque esto normalmente es algo externo. Pero en las grandes, pues también podemos encontrar gente que ya haga la producción de la campaña. ¿Y están especializadas? Quiero decir, ¿hay agencias de publicidad diferentes o todas las agencias de publicidad son iguales? No, la que te acabo de comentar ahora sería una agencia tradicional de servicios plenos, de servicios completos. Es decir, que harían todo el proceso. Pero hay agencias que están especializadas en la producción o solo en dar ideas creativas. A lo mejor yo no quiero que me hagan toda la campaña, solo quiero que me den la idea a través de la cual puedo dar a conocer mi mensaje. También hay agencias solo de medios que están especializadas en los distintos medios de comunicación. Incluso ahora también hay agencias que se dedican simplemente a sectores. Es decir, una agencia especializada en alimentación. Entonces yo sé que si tengo una marca de alimentación, esa agencia lo sabe todo sobre ese producto. Entonces eso también da garantías de saber que hay una agencia que conoce bien el sector y que va a poder sacar lo mejor del producto. Además de las marcas de productos o de servicios, también hay marcas que se pueden aplicar incluso a las personas. He escuchado hablar del branding y también del city brand. Sí, las marcas de personas son aquellos nombres de gente normalmente famosa que han conseguido tanta relevancia que ya es que su nombre es una marca. Como por ejemplo, se me ocurre Rafa Nadal, por ejemplo, su nombre está asociado a seguros, a relojes, increíble. Normalmente son deportistas, porque se me ocurre por ejemplo Gerard Piqué, que ahora está asociado a Mango, esta marca de ropa, y entonces ahora su nombre se ha convertido en una marca. ¿Sería lo mismo que Christian Dior o estamos hablando de cosas diferentes? Sería diferente, porque Christian Dior es verdad que es el nombre del creador de esta marca de cosméticos, pero tiene toda la gama de cosméticos. En cambio, estas marcas personales se asocian a productos concretos, es decir, a una línea de relojes, por ejemplo, o de ropa, como comentábamos antes, pero son marcas que se atribuyen en ciertos momentos y además es bastante importante porque los valores propios de la persona se transmiten a través de esa marca y se quedan en el producto. Es decir, si yo compro un reloj de Rafa Nadal, estoy comprando un reloj que él llevaría y que lo que él haría, pues a lo mejor yo también teniéndolo. No sé yo, no sé yo, yo aunque me compre el reloj de Rafa Nadal te puedo asegurar que no voy a hacer lo que hace él. Pero la manera de ser de él también se transmite a través de esa marca. La verdad es que es muy, muy interesante. A veces también puede ser algo peligroso, porque si hay algo turbio de esa persona, pues ya afecta a los productos que está comercializando. Pero bueno, es un riesgo que a veces corren, pero normalmente suele ser bastante efectivo. ¿Y la city brand? Sería cuando las ciudades, el nombre de las ciudades, ya pasan a ser una marca turística. Es decir, hay un montón de ciudades, incluso de pueblos pequeños, que tienen mucho que ofrecer y que a lo mejor no lo sabemos. Estamos acostumbrados a oír las principales ciudades a las que normalmente se van como destino turístico, pero a lo mejor ahora están naciendo otros pueblecitos que a través de su nombre crean una marca superpotente con un eslogan que refleja lo que podemos encontrar dentro de ese pueblo. Se está ganando mucho en turismo gracias a que el pueblo potencie sus valores a través de una marca y se den a conocer de esa manera. Una última pregunta de dos segundos, porque estamos fuera de tiempo. ¿Cómo ves como publicista el futuro de la publicidad? Bueno, yo creo que el futuro de la publicidad siempre han dicho que a lo mejor ahora con la TDT ya no habría anuncios o que con internet, pues a lo mejor tampoco, y vemos que cada vez las mejoras tecnológicas hacen que la publicidad se siga adaptando. Entonces yo creo que el futuro de la publicidad es seguir adaptándose, seguir creciendo y siempre buscar nuevas herramientas creativas y sobre todo nuevos principios que puedan transmitirse a través de ella. Bueno, pues muchísimas gracias Silvia. La verdad es que si la publicidad ha existido desde tiempos inmemoriales, desde que existen los productos, supongo que seguirá existiendo. Hasta aquí el tema de hoy. Vamos ahora, si les parece, a nuestro resumen en pocas palabras. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí tienen ese interesante resumen de los principales puntos del tema de hoy y vamos en estos momentos a nuestro espacio Segunda Opinión, en el que vamos a tratar otro interesante tema relacionado también con la publicidad. Nos encontramos con Samuel Gil y nos gustaría preguntarte qué es un mensaje subliminal. Bueno, pues entendemos como mensaje subliminal todos aquellos mensajes, ya sean visuales, auditivos o de cualquier otro tipo sensorial que el ser humano, que nuestra mente percibe por debajo de los umbrales de los sentidos. De alguna manera, nuestro cerebro subconsciente es el que adquiere esos mensajes que nos llegan. Son estímulos, intensidades que están en ese umbral fronterizo con los sentidos. ¿Los mensajes subliminales funcionan realmente? ¿Y si es así, de qué modo nos afectan? Es cierto que gran cantidad de las cosas que nos rodean se escapan de nuestro radar consciente. Pero cuando hablamos acerca de los mensajes subliminales, de la publicidad subliminal, es un término que en sí mismo es un poco trampa, porque deja de ser subliminal cuando tú te das cuenta de ello, cuando tú lo percibes. Por lo tanto, hay muchos estudios, informes científicos, psicológicos, publicitarios que afirman que la publicidad subliminal no existe y, por tanto, no tiene efectividad. También hay otros que sí, que afirman que existe, pero tiene mucho de leyenda urbana, tiene mucho de mensaje mitológico, etc. Por otra parte, hay estudios como la Organización de los Consumidores y Usuarios. En 2006 realizaron un estudio en el que afirmaban que no se había encontrado ningún caso de este tipo de publicidad ilícita, de este tipo de publicidad subliminal. Por eso mismo, porque es un término confuso y porque cuando tú te das cuenta, deja de ser subliminal. Hay muy pocos casos en los que podamos hablar en este sentido de publicidad o de mensaje subliminal. Por otra parte, la Asociación Estadounidense de Psicología, ellos afirman en sus últimos estudios que sí que hay una relación entre la publicidad subliminal y la publicidad asociativa. No en el sentido de que la publicidad subliminal afecte al individuo, sino que refuerza estructuras que ya están en el propio individuo a través de la asociación. En cualquier caso, las conclusiones son que es una publicidad confusa, ambigua y, como te digo, no se llega a un consenso entre los propios científicos de la materia. Cuéntanos un poquito de su historia. ¿De dónde salen los mensajes subliminales? Cuando hablamos acerca de los mensajes subliminales, debemos remitirnos a 1957. En ese año ocurrió una experiencia muy famosa, realizada por James Bicari, en el que él introdujo dos fotogramas diferentes en la proyección de una película en un cine. Uno de esos fotogramas decía, come palomitas, y el otro fotograma decía, bebe Coca-Cola. Él dijo, después de realizar este experimento, que las ventas de Coca-Cola, en el descanso que se hizo a mitad de la proyección de la película, se incrementaron en un 18% y que la venta de palomitas en un 57%. Esto supuso una revolución. Para aquel momento, y en ese sentido, comenzó a revolotear la idea de la publicidad subliminal. La gente comenzaba a ser temerosa de cómo la gente podía influir en su mente, de cómo las marcas podían llegar hasta el centro de su cerebro. Al cabo de los años, se demostró que los resultados de este experimento habían sido falsos. Que James Bicari, de hecho, incluso el reconoció en una entrevista que le realizaron en una revista, que este experimento había sido ficticio, que no había sido real. De manera que, de nuevo, todo esto influye en esa leyenda que rodea todo el mundo de la publicidad subliminal, de los mensajes subliminales. Los estudios que se han hecho a posteriori, después, al cabo de los años, se realizó un estudio similar al que James Bicari dijo que realizó. Pero los resultados, para nada, fueron en este sentido. No podemos hablar de que la publicidad subliminal tenga un efecto real en el consumidor. Dino Samuel, ¿qué relación tienen los mensajes subliminales con la publicidad asociativa? Lo primero que debemos decir es que publicidad asociativa y mensajes subliminales no son lo mismo. Son dos técnicas diferentes. No son sinónimos ni podemos hablar de publicidad asociativa como publicidad subliminal. De hecho, toda la publicidad que nos rodea es asociativa. ¿Por qué? Por el hecho de que asocia un mensaje, asocia un ambiente, asocia una historia, asocia unos valores, unas personalidades del producto o del servicio que está anunciando. Por lo tanto, que todo lo que nos rodea está rodeado de un ambiente y, por tanto, esa publicidad está asociada a algo. Es el deseo que tienen las marcas de que nos llegue a los consumidores. Por lo tanto, que todo ese ambiente, todas esas circunstancias, esos personajes que aparecen en los anuncios, en la publicidad asociativa, todo eso es registrado por nuestro cerebro y lo hace conscientemente. Por lo tanto, que no podemos hablar de una percepción inconsciente en ese sentido. Entonces, ¿a qué conclusiones podemos llegar sobre los mensajes subliminales? Pues, en mi opinión, porque en este tema ya ves que estamos hablando acerca de opiniones. Ni los científicos ni los psiquiatras, psicólogos, publicistas se ponen de acuerdo acerca de estos términos de la publicidad subliminal. En mi opinión, creo que hay mucho de leyenda urbana en torno al concepto de publicidad subliminal, mucho de mitología. Insertamos en un buscador las palabras publicidad subliminal y nos salen cantidad de vídeos en YouTube, etc. acerca de mensajes subliminales que tienen más de interpretación de lo que uno puede llegar a ver o puede interpretar de lo que realmente es. En este sentido, creo que debemos también educar en lo interpretativo, en ser muy críticos como consumidores con todos los mensajes que nos llegan desde cualquier ámbito. En ese sentido, creo que debemos estar alerta continuamente de qué es lo que nos quieren vender y tratar de ser conscientes de cuáles son los deseos de una marca. Por lo tanto, no está demostrado, podemos decir como conclusión, que la publicidad subliminal sea efectiva, ni siquiera que exista. En el caso de que exista, lo único que hace es reforzar estructuras que ya están en uno mismo. En ese caso, la publicidad asociativa sí que funciona y no la publicidad subliminal. Muchas gracias, Samuel, por tu participación. Y agradecemos esa segunda opinión y, por supuesto, agradecemos a nuestra invitada, Silvia Roch, su presencia en el programa. Muchas gracias, Silvia. De nada. Y bueno, pues la verdad es que creo que hoy hemos aprendido mucho acerca del mundo de la publicidad y esperamos que el próximo día conecten de nuevo con nosotros para compartir un nuevo tema que deseamos sea también de su interés. Ya saben, les espero el próximo día aquí, en Mejor Cada Día. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.